Más o menos hasta los 25 minutos, creo que nuestro equipo era superior en el trámite del juego y en un minuto reacciona Macarral y nos hace los dos goles, por el costado izquierdo nuestro sector derecho de Macarral, lo habíamos analizado en el video, cuando adelantamos líneas, lógicamente ellos tienen buenos lanzadores desde la mitad del campo, nos ganaron las espaldas y ahí nos convirtieron dos goles con mucha facilidad. En el transcurrir de todo el año se han ido generando muchos chicos que tienen la oportunidad y van demostrando que pueden ser figuras a lo largo del tiempo. Creo que hay muchos jugadores que, como siempre he dicho, les falta más continuidad. Lamentablemente, pues nosotros al buscar los tres puntos es muy difícil darles continuidad a ciertos jugadores jóvenes que están apareciendo recién y hay otros que tienen su experiencia y que lamentablemente por a lo mejor no tener la confianza necesaria por uno u otro partido que no hicieron a lo mejor bien las cosas, pues sí.